Me veo en un futuro rapeando con mis perros El día en que me muera rodeen todo mi entierro Pongan parlantes que suene rap hasta el cerro ¿Me entiendes perro? Hasta el cerro Le doy gracias por todo a la virgen de Manare Que me saque de Casanare Conocer nuevos lugares sin olvidar de donde vengo Rapear con musulmanes La vida me empuja y le digo que deje los afanes Hay manes buena gente como Balacranes No busco fans, me relajo con rapear dentro de volcanes Y aunque hayan quienes me quieren ver comer mierda Seguiré caminando así y me duelen las piernas Después de un día difícil me cierro en mi pieza A pensar en lo que me estresa Pero pongo un poco de rap Y llego a la conclusión De que esto apenas empieza De mi tierra quiero ser king Como Rack King Velos como McQueen Que no me vean como Gachín No quedarme en el jardín Quizás en unos años lejos de lo malo Siendo muy feliz Me la juego así no me sienta seguro Mientras paso saliva y sigo comiendo pan duro Lo juro pero no me sulfuro Solo dejo fluir el futuro De eso no me amuro Me dicen que si no estudio no tendo un trabajo Me importa un carajo Que mejor empleo que alegrar almas con palabras Que el Ringo trajo Me da igual lo que pase Igualmente y al final me rajo Tengo patas cortas pero doy paso fijo Siempre con el respaldo de Cristo en el crucifijo Esto será lo que le enseñaría a mi hijo El Rack no da dinero Pero si respuestas para los acertijos Conocí nenas a las que trate como diosas Pero a la que me dio la vida Nunca le di rosas De esas cosas son las que me arrepiento Para menos amor a las bandidas Más respeto a mis hermanas No me quedo en el primer intento Vuelvo a practicar para dar el segundo más completo El rap se convirtió en ese fantasma Que invadió mi alma y se apegó Como granada plasma Para escupir la realidad A quienes deben karma No quiero ser un rapero del montón Lo que quiero es que mi madre esté orgullosa De lo que soy Y darle el cariño que no le brindé Emboscado me sentí como Bin Laden Cuando me atacaron problemas Pero al rap me re guardé Y me enseñó que no debo ser cobarde Que tengo que darle a la vida como a rata en balde Tengo cara de niño pero he hecho traición La verdad sobre mi solo la conoce el micrófono Me creí más sabio que mi padre Que es el señor pero me equivoqué Y al final le pedí perdón Le pedí perdón La home en sí Es lo que hay man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.